bueno gente arrancamos con un nuevo vídeo y acá mostrarles las cositas que salieron esta hermosa camioneta que me trajo Fiore está muy buena que le cierran las portitas, se le abren, así que está espectacular este pulpito, salió este avioncito que es un sacapunta y salió esta botecita que es brasilera así que todas estas cositas se van a la colección, seguimos sumando cositas nuevas, se vienen muchas más que tienen para entrar al mini museo, muy pronto la estaré mostrando las nuevas cositas, así que suscríbanse en gente, denle like, vamos por esos dos mil suscriptores, sumense les mando un fuerte abrazo a todos, mil gracias por el apoyo al canal y nos estamos viendo gente Agua 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 Gracias.